¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 Mira cuando yo sí te mato, siendo primero! Si no ganaste el tour con el localismo de tu país, ¿qué hijo de puta te hace pensar que me ganas aquí? ¡Oh! 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 ¡Casquilla! ¡Casquilla! Eso es lo que imagina, estos rap de varios hermanos míos y directos de la esquina, yo represento la música latina. Te pongo la pistola, colombiano, pásame toda tu cocaína. ¡Oh! Estos rap directos desde la esquina. Tú sabes, hermano, de verdad te dejo en la ruina. Él quiere tirarme un par de balas gratis. Me tiró el primer tiro, no sabe de que yo soy el protagonista de Matrix. Mira, Juan, yo vengo es a improvisar, porque las palabras se vienen a conjugar. Él dice que con una pistola me va a matar. Yo vengo desde Colombia con el armamento de Pablo Escobar ¡Para que estalle en tu cabeza! Pos en el aire y las manos en el cielo. Hoy va a congelarse el tiempo cuando llego. Tú no haces trapero por ese pelo. Si quiero te echo al piso y te ulizo como trapero. ¡Claro! Por eso, este no es compadre. La gente lo sabe que tu mente yo la taladre. Tú quieres que yo sí te escuadre con hambre. ¡Úsame como trapero para poder limpiar tu sangre! ¡Para poder tu sangre! Esto se hace con ganas. El rap es una pura cultura, pura, muy sana. Lo practicaré mi pana hasta que me salgan canas. Soy ñeco, rapero, guerrero desde tierra colombiana. Con disciplina, trayectoria y empeño. Me paro por Colombia entera, rolos paisas y caleños. Pero gracias a Dios que del universo es el dueño. Y sé que me permitirá realizar todos mis sueños. Pero ahora es tiempo de empezar un nuevo rumbo. El que se atraviese en mi camino lo tumbo. Disfruto cada minuto del compás, cada segundo de batalla de maestros bombás. Detonando el mundo, haciéndolo siempre de una manera activa. Para que sea una buena historia la que se escriba. Mientras tenga mi cerebro, mi boca y mi lengua vivas. Tendré la fluidez para dar buenas expectativas. La humildad de mi gente yo la resalto. Como persona el respeto es algo que nunca falto. Represento a Bogotá, Colombia, al concreto el asfalto. Y este año dejaré el nombre de mi país en lo alto. Para que se sepa que Colombia responde. Y que con buena actitud así es que lo hacemos. Dejo en claro que mi país siempre la rompe. Y más bien en BDM Deluxe las caras nos ven.